Jajajaja Jajajaja Y vamos a ver un saludo ya para el compa Gustavo Yañez Y estas de las tuyas, compadrito Tu sierra es la más bonita, no tiene comparación No tiene comparación, tu sierra es la más bonita Tu ríos cruzando cerros con eso rayo de sol Y ese sonido tan lindo que te alegra el corazón Ya con esta me despido, pero contento me voy Pero contento me voy, ya con esta me despido Y también el mal suspiro, el sentimiento ganó Como no sentir bonito si esta es la tierra de Dios